Sin ti mi vida voy a enloquecer Si ya no puedo tocarte ya no sé qué hacer Esa boquita que esperé y que no lo entro a ver Es que te quiero y no me jodé, no me Y me pone la canción que me acuerda de ti Y yo hay otra noche en que tú bailaras sin ir Y yo no puedo seguir así Sin ti mi vida, aunque lo intenté no encuentro la salida Te sigo buscando de noche y de día Yo de otra mujer no me enamoro Y te lo prometo que sin ti mi vida Hoy enloquecerme yo ya lo sabía Tú eres la primera y eso no se olvida Yo de otra mujer no me enamoro Y sin ti mi vida la vida no es vida No, 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 no